Lo que ocurrió fue porque no estaba en mis cabales, estaba totalmente ebrio y lo que hice no fue mi intención, o sea, en sobriedad no lo hubiese hecho. Lo hice porque, bueno, todos bien saben, yo soy un enfermo alcohólico, estuve recuperado cinco años, tuve cinco años de abstinencia, luego tuve una recaída y, bueno, en ese momento estaba totalmente fuera de lugar y es por eso que ocurrió lo que ocurrió. Jurídicamente está escarcelado. Se trata de una causa en la que el hecho de que él haya usado un arma de juguete naturalmente lo colocó en la posibilidad de escarcelación. Pero aparte de esto y fundamentalmente está el hecho de que debe considerárselo inimputable porque el estado de debilidad que él tenía no le permitía comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, que es la fórmula del artículo 34 del Código Penal para la imputabilidad. Gracias. 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 Gracias.